Intercambio de Shane Nada más estamos entre mi novio y yo Y obviamente pues el intercambio es muy fácil y muy sencillo El mío está bien mamalo Echa pa' acá El mío está bien Voy a aceptar lo que sea la neta Hoy no estoy de mal pedo ni nada Hoy amanecí bien Porque me dieron pa' mis chicles A ver pues ¿Tú me diste 10 mil no? Lo que estaba en la cama Primero voy a abrirlo Y yo Ni siquiera Ni siquiera lo Cierra los ojos La primera cosa es Si sabes mis tallas se dan Una blusita mamadona Ay me gusta mucho el color gris Amo el color gris Yo también lo amo Me gusta Mi ex Mi ex Mira Extra 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 Ya me cagaste todo el día Extra Extra Dije Amanecí de buena No es talla extra No es extra No es extra A ver pues ya te perdón El otro rápido Cierra los ojos No tú no me mandas Ya Es que tú me cagas el día Dije ¿Por qué te cagé el día? A ver ya ándale Mira Como la de La que te voy a A que te di hace rato Sin mangas ¿Cuándo hace rato? Muy bonita Eso me gusta Porque tiene A ver tiene hombreras Tiene hombreras Tiene hombreras Voy yo Este es para Voy yo Este es para ti Este es para Forte One Two Three Una bolsa Una bolsa Dijimos que hago de Shane Es de Shane Ahí dice Shane Una bolsa Para que guardes Estas cosas Nunca especificamos Muy bien Tú le agregaste ropa Ah pues Chido One Pero Shane Dice Shane Y lo que pediste En esta bolsa ¿Dónde está? Era cosa para mí Y yo para que Tiene una bolsa De Shane Para que guardes El mandado No Es que yo por eso No me gusta jugar contigo Ay ¿Por qué? Ya haces lo mismo Y ya nada más Porque yo digo Algo de mi hecho Algo así Ya te enojas Ah ¿Te aplaudo o qué? Ah ¿Te aplaudo o qué? ¿Quieres que te aplaude Cuando estás al lado De tus seres? No te aplaudo o cuál lo que sea